En la actualización del mapa epidemiológico por primera vez ya se podrían observar algunos municipios en color verde, según informó el ministro de salud Francisco Coma, resaltando que hasta el momento el nivel de positividad del virus de la COVID-19 continúa a la baja. Sí, es muy probable. Si los índices de positividad siguen así, esperamos tener más municipios en amarillo y probablemente ya más municipios en verde. Continuamos a la baja, gracias a Dios. Las hospitalizaciones, igual, un porcentaje de ocupación muy bajo. Continuamos haciendo tamizajes. El día de ayer hicimos más de 9.000 y tuvimos una incidencia del 4% de positividad. Todo nos indica que a pesar de que en la desescalada teníamos un poquito de temor, lo estamos consiguiendo. Yo igual le pido al pueblo de Guatemala que aquellas personas con enfermedades crónicas o con factores de riesgo se sigan cuidando, que no se quiten la mascarilla, sobre todo en ambientes cerrados o en espacios donde haya aglomeración de personas.